Al presentar la última máquina que desarrollamos para la producción de fibra, lo que queremos es que mucha gente la pueda fabricar. Este tipo de fibra sirve para rellenar cojines, peluches, entredones, porque es una fibra muy térmica y queremos que la gente aprenda a fabricar esta fibra para las comunidades y reciclar todas las botellas de petro. La voy a arrancar para que se vea cómo produce la fibra. Esta máquina es muy sencilla y tiene un costo de aproximadamente 1.500 pesos. Aquí vamos a recoger la fibra. Esta máquina es muy pequeña. Se puede hacer una máquina más grande para mayor producción, pero es un prototipo. O sea, se pueden rellenar cojines para los tapiceros, peluches también. Se pueden rellenar muchas cosas con este material, sobre todo que es una fibra muy térmica y ayuda a que mucha gente pueda aprovechar la botella y de esa forma genera una fuente de trabajo al reciclado de la botella de petro. Bueno, pues ya los tutoriales los vamos a enviar a las personas interesadas para que puedan fabricar su propia máquina con todas las instrucciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!